Yo estoy continuando, este es el segundo día del año 2017, ahora sí pesqué el sol, ayer no lo pude pescar perfectamente bien en su momento, pero ahorita sí, son las 7 y media de la mañana, por cierto, ahí están las calafías, debe ser el zumo, bueno, ya no más hay una, ya salieron algunas más, estamos aquí en esa colonia, pues obviamente en la cerreal del bosque, viendo otra vez el castillo, desde otro ángulo, el castillo que se está construyendo, este es un ángulo más, diferente, desde arriba, y se ve así, este es el castillo, regresamos a lo que estábamos, ahí estaban los calafías, le abrimos el zumo, y vamos a abrir el zumo allá al sol, mismo, que está entre nubes, que se ve bello, montaña, vamos a que se sume bien, y ya se sumeó, el zumo, a ver, ahí está el zumo, adecuadamente, ahí está, pues, esta es la salida del sol, a las 7 de la mañana, se volvió a cerrar el zumo, además que había una calafía, de las que se van saliendo, una vez más, salimos, este es el segundo día del año, 2017, a las 7.30 de la mañana, aquí, en Real del Bosque, ahora sí estamos tomando una toma adecuada, va un avión, lo saludamos, y le decimos hola, y le decimos hola, 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 aquí es el lugar, vamos a sumear aquí, y a sumear, y estas son las casas de por aquí, que son de madera, muy al estilo, campiranamente americano, o podridamente americano, porque aquí está medio podrid todo, eso es mi vida ciudad, ahí están todas las magnitudes, del Real del Bosque, posiblemente tome el avión nuevamente, ahí está la casa del güero, sus camionetas, sus carros, tiene cuatro, cinco carros, los parados por falta de gasolina, tienen demasiadas camionetas, es demasiada, aquí está la casa del pastor, está construyendo esa parte de atrás, esa es la de allá, y esta es la parte de atrás, donde se ve precisamente, ah, ahí está sumeado, el castillo, donde se ve, pues, ahí está la casa de los marihuanos, arriba, esta es la casa de los que no son marihuanos, y es el castillo, que es la penche, en plena construcción, ¿por qué grabo esto? no sé, pero te puedo dejar decir el sol, hola, antes de despedirme otra vez, nuevamente, sol, te espero, en este segundo día de 2017, te espero para que alintes, mis esperanzas y mis emociones, espero que lo hagas, aquí estamos en el caserío, de atreo del bosque, aquí están, aquí son los vecinos prácticamente, aquí estoy yo, aquí está la construcción, vamos a dar mi pila, con zoom, aquí están mis árboles, y mi pila, hay que nos van a caer, el saludo a la pila, porque entonces vale más del todo, deja dejarle caer algo, para que se mueva el agua, aquí le dejamos caer, un clavo, no, un clavo, no es mucho bueno, hasta que está chueco, se lo voy a dejar caer, y así no tengo, a ver, que no se vaya a caer el saludo del agua, se va a dejar caer un clavo, toma clavo, ahí está el agua, de la piscina, ahí está el arbolito, que me dio la pila, que me dio la pila, acabo de podar, el durazno, los dos duraznos los podé, vamos a ver que tal funciona la podada, no sé, ahí están todos los árboles, que no podaba él, los que sembré, son papayos, son todos, salieron juntos ahí, y bueno pues, aquí estamos, diciéndole otra vez al sol, hola sol, fuerte saliste, ok, eres bello sol, das la vida, al mundo, ahí estás, en todo tu esplendor, ahí va la pila, que nos trae agua, a mí, digo la pipa, aquí está la casa derrumbada, toma, el aire la tumbó, ni me quejo, a mí también me tumbó, todas estas tablas, mira nada más, todo lo que me hizo, me hizo estos, ahora voy a tener que echarle, el cemento arriba de este techo, aquí es donde voy a trabajar, en este día, no sé qué voy a hacer, todavía no he decidido, pero creo que va a ser cemento, bueno, el sol me va ayudando, aquí tengo ya la arena, el agua, falta el cemento, la malla, pues no se ha levantado, mi vecino, es lojillo para levantar, siempre se levanta tarde, y no, eso es súper duro, bueno, ahí está el sol, le sigo diciendo adiós, todo perfecto, creo que sí, una toma de despedida, del bosque, y en mi colonia, ahorita, por lo pronto, esa es mi colonia, ahí está la iglesia, la colonia, una iglesia cristiana, digamos, hermanos separados, o con lo que sea, el depósito del agua, y, las colonias aledañas, castillos aledaños, y todo lo que esté aledaño, bueno, cerramos, y le decimos a todos, a todos los aledaños, con permiso de aledaño.